Hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal de recetas de mi mamá ahí estamos 1, 2, 3, 4, vamos al aire si porque yo estoy en el aire hola buenas noches amigos ahorita reaccioné el día de hoy de que se trata este vídeo hoy vamos a preparar una deliciosa pancita en en salpicón la pancita sale muy rica en salpicón entonces con limoncito bien picadita acá pueden ver que ya tengo los ingredientes está la cebolla, una cebolla grande es como que uno preparara algo para un ceviche si, lleva casi lo mismo tomate, chile, rábano, hierbabuena hierbabuena, limoncito cilantro cilantro y limon y la pancita que ya la tengo cocinada porque hay que cocerla con tiempo porque es bastante dura si bastante durita de cocinarla si, entonces ya la tengo ahí lista como pueden ver nos cayó el agua también vean está lloviendo lloviznando es que ya se vino la temporada del agua si, porque ya en estos meses ya empieza a llover va si, comienza a llover todo el mes de mayo si, yo ahorita me va a estar mojando cada vez que vaya a estudiar no porque, ah si, es cierto picadito con los rábanos porque sale mejor hacerlo en cuadritos si que hacerlo así rayadito no tiene chiste o sea que todo lo va a hacer en cuadraditos o una cebilla todo va a ser cuadraditos cuadraditos y ya después aquí mezclamos listo todito y luego ya mezclamos todo le ponemos limoncito y sal sal y lo podemos comer con algunas tostaditas si asi digo ya es bastante delicioso si es amigos vean ajá después en el tomate si después colocamos el tomatito los chiles asi es y listo quiero saludar ahora a mi amiga muy especialmente con quien tuve el gusto de hablar hoy ella se llama Roxana Roxana saluditos Roxana saludos yo se que siempre nos estan viendo ahi junto a su esposo asi es hasta alla en la zona 6 de la ciudad capital ah saque de aqui de Guatemala si de aqui de Guatemala tambien un saludito para Grisela 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 Griselda o Grisela Grisela ajá saludos y bendiciones hasta San Pedro Ayampu creo que me dijo San Pedro Ayampu un saludito para ella tambien Ayampu Ayampu si eh un saludito para ella hasta allá San Pedro ella dice que siempre nos esta viendo mis videos si gracias por ese gran apoyo esta creciendo ropa ella ella confecciona ropa y esta en la maquina y esta viendo los videos cuidado y pone el zipper al revés jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj a todas mis seguidoras les deseo una bendecida noche porque ya es de noche aprecio mucho su apoyo yo sé que varias están al tanto de mí ahí, hoy no he visto mi teléfono porque he estado bastante ocupadita pero yo sé que tengo muchos mensajitos ahí de todas ustedes así que aquí les voy a responder muchísimas gracias porque me cuesta en el teléfono estar uno por uno pero aprecio mucho ese ese apoyo y esas palabras de ánimo que siempre están están dándome a cada día muchas gracias a coditos a coditos muchísimas gracias así es bueno vamos a continuar picando esto y regresamos en un momentito cuando ya tenga la pancita picada cosidita bueno amigos continuamos de nuevo en la receta de la panza en salpicado 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 ahí es que siempre a las locuras ahí va a echar ya ya tenemos acá picadito acá está el rábano picadito vamos a colocarle el tomatito también picado vean acá va acá va que va me hace reír el tomatito acá tenemos el tomate y hierbabuena la hierbabuena y acá el chilito chilito picado chilito jalapeno bueno ahora lo tenemos todo y lo mezclamos y nos va quedando un vean picadito como muchos le dicen gallo pinto ajá gallo pinto le llaman algunos y esto es riquísimo con limoncito ahora vamos a con esas galletas saladas no salen ricas es muy rico ahora vamos a agregarle la pancita pero vamos a ir a traerla para comenzar la pica ya regreso para mostrarles cómo voy a hacer la pancita así es volvemos en un segundo bueno amigos ya continuando aquí con la pancita así es ya la tenemos cocida ahora vamos a picar todo bien picadito acá pueden ver que yo ya la estoy troceando con una tijera no vayan a creer que está la tijera para que ocupo para hacer las saldas no es especial para comida es especial para la carne una pancita entonces a mí se me hace más fácil trabajarla y cortarla acá con con las tijeritas para sacarla toda en pedacitos porque ese es el chiste que vaya en pedacitos sí pero la pancita sí cuesta que se que se cosa porque es es bastante durita vamos sí ya rato la tenía cocinando parece tela esto ven entonces estamos sacando los pedacitos los trocitos ajá ya tenemos listo ahí el 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 tomatito el cevichito ajá todo lo que es de cevichito lo tenemos listo aquí están los limoncitos creo que vamos a tener que ponerle otros dos el estripador ajá entonces vamos a agregarle ya la pancita en tirito vean y esto va a quedar riquísimo para los que nunca lo han probado delicioso yo les animo a que lo preparen que queda riquísimo riquísimo esta pancita mira que es fácil de hacer si es bastante fácil ahora vamos a agregar este poquito ya acá y luego picamos el resto vean que rico se mira ya está bueno ahora vean ya la cazueleja la tenemos bienita ahí ya solo de mezclar y la seguimos mezclando a ver enfoca acá vean ahí está ya verdecito con rojo rábano le vamos a agregar agregar el limoncito esto va picantito porque por eso le colocamos dos chiles jalapeños para ver si pica ese chile si pica picaba picaba bueno vamos a agregarle otro estos otros pedacitos de de pancita y ya van a ver como va a quedar esto de riquísimo así es ustedes tienen a la mano por ahí pancita pues es fácil de prepararlo no es gran gran cosa solo cosen bien su pancita si la dejan enfriar y en lo que esto enfría y todo ustedes ya ya hacen su picadito de creo que todo el mundo sabe hacer el si el pico de gallo que dicen es cuestión de cocinar y ponerle la pancita así es vamos a regresar para presentarles el platito en unos momentitos así es volvemos en un segundo ya terminé con el picadito como dijiste la panza salpicada la panza salpicada con el salpicón solo que gusta un nuevo que grande ahí está dale Jonathan Katy Donizela bienvenidas bienvenidas a una nueva película a una nueva ¿qué? un nuevo video a una nueva receta más porque es una receta eso esto es bien nice acercate Luis para acá vamos a ver como está esto es riquísimo la panza en salpicón eso es rico bien rico aquí nos hace falta una lamparita aquí ya podemos colocarla para que quede chilero para que quede calimex mira como como des sírvanse a su gusto aquí está esta silla desocupada que va a venir Eugenio Derbez y John Wick John Wick dice está riquísimo la pancita parece ceviche no tiene pulpo mira como que si fuera ceviche un saludito para mi amiguita Mari Flor Mari Flor saludos y bendiciones 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 donde se encuentre hasta Tucson saluditos para 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 quien es se me fue para Mireia creo si para Mireia 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 saludos bendiciones Mireia saluditos bendiciones bendiciones está delicioso este sí se lo recomiendo y este tiene chile este jalapeño así sí yo aquí yo aquí cuando termine de la barba como ya va a ser el visaje sí pancita sabía rica yo quisiera que lo probaran pero lamentablemente no se puede también está la panza en recado sí es otra que lleva chile la panza en recadito así picante es muy buena ay Dios uno de los platillos mejores aquí en Guatemala favoritos igual yo también hasta hace como unos dos no un día hace como un día fuimos a la nueva y probamos por primera vez el el jocón que lo venden ahí en la nueva por primera vez probé el jocón ahí en la nueva porque no lo hacen y es y es muy rico quédame que yo yo pedí un platito de carne asada y ella un jocón lo agarré a la gaza bien rico bien rico estaba y yo va a decir la serie y por total de que me terminé comiendo el plato ella porque ya no aguantaba un gran panzón un gran panzón iba a decir un gran panzón era un gran platón era un gran platón pues yo era emocionada porque estamos casi toda la familia siempre nos hemos distanciado un poquito por el trabajo de Jonathan pero hoy pues yo dije voy a hacer salpicón de panza dejó el trabajo por un lado yo vio que es tres cuenteros bueno saluditos a todos así es saludos y bendiciones así es bueno dejamos este video por acá y esperamos que les guste y no olviden también de seguir apoyando este canal y seguir suscribiéndose así que nos vemos hasta el próximo día necesitamos sus vistas adiós adiós adiós